Comenzamos de inmediato con las noticias, se lo adelantábamos además en los titulares un artefacto explosivo de tono a la madrugada de este martes en el frontis del edificio de la empresa periodística CUPESA. Según informó Carabineros, la explosión se produjo pasada la medianoche, ocasionando daños importantes a los ventanales en el edificio sin registrarse lesionados, pues se pudo constatar que a la hora del incidente no se encontraban trabajadores al interior. Hasta el lugar llegó personal del grupo de operaciones especiales de la policía uniformada para determinar el origen y composición del artefacto. De acuerdo a información entregada por testigos, se habría tratado de una bomba de ruido.